desde que comenzó el rebote al cista del mercado en noviembre este es este nivel ha sido un soporte muy bueno para para él para el S&P y cada vez que ha regresado que esta es la quinta ocasión que lo hace cada vez que ha regresado hemos visto rebotes y hemos visto además nuevos máximos históricos entonces la caída que tuvimos ayer fue relevante y el hecho de que hoy haya rebotado pues también nos indica que por lo pronto la tendencia de corto plazo al cista se mantiene en el S&P si vemos la siguiente gráfica por favor la siguiente gráfica es el Nasdaq que son las tecnológicas que también regresó a una zona importante de soporte más o menos en los 14 mil 200 puntos y hemos empezado a ver nuevamente un rebote al cista la tendencia por lo pronto se ha mantenido no nos ha dado una señal de salida pero coincido con José en el sentido de que tenemos que tener cautela una vez que nos acerquemos nuevamente a los máximos anteriores la siguiente gráfica por favor es el ipc el ipc desde el máximo que tocó en junio al mínimo que tocó ayer si se ha si ha caído seis por ciento una caída mucho más fuerte de la que vimos en eeuu y aquí el ipc le ha estado costando trabajo en los últimos días recuperar niveles por arriba de los 50 mil puntos para que realmente podamos considerar un rebote importante en el ipc es necesario que es que se recupere por arriba de los 50 mil 50 mil 300 puntos pasando ese rango ya podríamos estar pues suponiendo un nuevo regreso a los niveles que vimos como máximos en junio ya más cerca de los 52 mil puntos es muy importante que no rompa la baja la zona de los 48 mil 800 48 mil 700 ya que ahí sí estaríamos rebasando el un mínimo anterior y nos estaría marcando un cambio de tendencia la la siguiente gráfica por favor es el movimiento del bono de 10 años el bono de 10 años que ha tenido un movimiento muy fuerte a la baja desde el máximo que tocó en marzo más o menos en unos 75 la tendencia ha sido negativa pero esta tendencia se aceleró en los últimos días y llegamos a romper incluso todavía estamos por debajo del promedio móvil de 200 días que siempre es una referencia técnica importante hoy llegó a tocar últimos del año y recuperó por arriba de 120 hay estado tratando de recuperar promedio de 200 días realmente todavía trae una un movimiento importante a la baja ya está marcando sobre venta pero hay que estar al pendiente aquí de que empezáramos a ver un reporte un repunte alcista del bono de 10 años ya finalmente les quería enseñar cómo se han movido los sectores en eeuu en esta caída que tuvimos del máximo al mínimo de la semana de de la semana pasada al mínimo de esta semana y vean ahí cómo los sectores cíclicos son los que se vieron más afectados obviamente con este este temor de que la recuperación económica se desacelere los sectores cíclicos fueron los más afectados y en índices el rossel que es que es de medianas y pequeñas empresas y que además pesa mucho la parte financiera en el rossel fue el índice que más más se cayó ahí pudiéramos tener una oportunidad en el rossel ha tenido una muy buena tendencia en todo lo que va del año y esta caída que nos dio la semana pasada puede ser una oportunidad de entrada en las empresas del rossel 2000 muchas gracias esto fue todo en la parte técnica de norteamericana mira y los dejo con liliano choa analista del sector de industriales gracias alex y bueno buenas tardes a todos qué gusto que nos acompañen como ustedes saben hoy nos acompaña josé ramón elizondo ceo de grupo vasconia y bueno pues quién mejor que él para que nos platique de la compañía y su potencial de crecimiento como una breve introducción les platico que grupo vasconia está compuesto por dos subsidiarias que se complementan y generan sinergias entre sí siendo ambas líderes en su sector por una parte almexa que se encuentra dentro de la parte del sector industrial es el mayor fabricante de aluminio plano de méxico e hispanoamérica mientras que vasconia brands dentro del sector consumo cuenta con 110 años de experiencia con marcas de gran reconocimiento en méxico y eeuu dentro del lado de análisis fundamental consideramos que el grupo vasconia tiene un alto potencial de crecimiento derivado de los sólidos fundamentales de las industrias en donde se encuentra y de los proyectos estratégicos de expansión principalmente en almexa que prácticamente triplicará su producción en los próximos años atacando el mercado de eeuu y aprovechando el déficit de producción en este país así como las ventajas competitivas que tiene la empresa de ubicación geográfica y los beneficios del temec y bueno pues para cerrar y pasar a la entrevista me gustaría resaltar que el grupo vasconia cuenta con una sólida posición financiera tiene un equipo directivo bastante experimentado y bueno reportó el día de ayer presentando crecimientos bastante interesantes alcanzando niveles récord tanto en ingresos como en utilidad operación evita entonces bueno en los próximos días estarán recibiendo nuestro inicio de cobertura de grupo vasconia y en donde podrán ver a más detalle tanto cosas de la empresa de la industria como de la evaluación y bueno pues con la ante con esto les cedo la palabra a julio serrano muchísimas gracias a todos por acompañarnos pues muchísimas gracias lilian pues jose ramón antes que nada pues muchísimas felicidades de la oferta pública que concretamos hace hace unas cuantas semanas apenas la verdad muchas gracias muchas gracias por el tiempo el interés estamos muy contentos muy motivados con la oferta es algo que fortalece mucho nuestro balance y nos facilita el crecimiento de una manera muy interesante la verdad estamos muy muy motivados por por el evento y la primera pregunta que te quiero hacer es hoy cómo defines a grupo vasconia la colocaste hace 30 años en la bolsa justamente justamente y hoy cómo defines a grupo vasconia somos es una pregunta muy interesante no porque somos una empresa icónica en los sectores en los sectores en los que participamos la verdad es que tenemos como dijo lilian hace un momento 110 años de andar haciendo cosas aquí en méxico empezamos fabricando en seres domésticos allá en 1911 y desde entonces hemos operado ininterrumpidamente hace aproximadamente 50 o 60 años nos empezamos a involucrar en la fabricación de aluminio plano para consumo propio y esa parte de que era un departamento de de vasconia de fabricación de su propio aluminio para sus enseres pues empezó a crecer y empezó a consolidar operaciones de fabricación de aluminio plano que había en méxico y entonces por eso decimos que somos un negocio icónico en en los dos negocios en los que participamos por una parte grupo vasconia en su división de consumo pues está presente en todas las casas de méxico yo no creo que haya un hogar en méxico que no tenga algún producto de alguna de nuestras marcas y en la parte industrial almexa pues fue creciendo y fue creciendo y fue consolidando hasta tener prácticamente la totalidad de la fabricación de aluminio plano en méxico y convertirse en el más importante de hispanoamérica entonces es una empresa que tiene estas dos unidades de negocio complementarias entre sí complementarias por por varias razones por por las las monedas que maneja cada una de las compañías por los ciclos de negocio cada una de las compañías por el mercado en el que participa cada una de ellas y hemos logrado creo tener una empresa sumamente interesante por eso correcto y hace un momento lilian comentaba de que el día de ayer reportaste los números a bolsa que no puedes platicar de este reporte pues mira fue un reporte muy interesante muy bueno la verdad es de que nosotros reportamos crecimiento récords en ventas y en evitar no 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 habíamos tenido un trimestre como este y un semestre como este la verdad es que traemos pues por una parte viento a favor en los dos sectores en los que participamos y por otro lado estamos cosechando lo que hemos venido sembrando durante quizá un par de años en donde decidimos rehacer nuestras estrategias en los dos negocios entonces este trimestre bueno pues si se ve muy bien igual que el primero y esperemos que igual que el año donde estamos rompiendo récords de ventas creciendo de manera muy importante en ventas al crecer en ventas estas industrias particularmente almexa son muy sensibles al volumen al momento en que crece el volumen inmediatamente se refleja en tu vida y en tus utilidades pues es lo que estamos viendo ahora un crecimiento pues francamente muy muy alentador correcto y fíjate durante el proceso de la oferta pública y tú y yo lo platicamos y lo vivimos hubo muchas preguntas alrededor de la planta de veracruz sí que cómo va la apertura cuando va a iniciar operaciones porque es algo muy importante en en el plan de expansión de de basconia y en lo particular bueno de almexa sí la verdad es que es un es una pieza muy importante de nuestro de nuestra estrategia de largo plazo es una planta que hemos venido por diferentes razones durante bastante tiempo más del que hubiéramos pensado construyendo está ya muy cerca de terminarse esperamos nosotros empezar pruebas al final del año y empezar ya operaciones reales en mercado en durante el primer trimestre del próximo año es una fábrica muy interesante porque además viene a caer en un momento importantísimo del mercado del aluminio plano esta es una fábrica primero que es nueva es una fábrica de última generación y que tiene unas capacidades muy importantes es una capacidad equivalente al doble de toda la capacidad que hoy tenemos instalada entonces eso va a significar que el mexa va a triplicar su capacidad de producción una vez que esta planta esté operando a plenitud pero además lo que es muy interesante es que cae en un momento de mercado muy importante porque en los estados unidos decidió hacer un cambio estratégico en en temas de aluminio y de acero en el caso del aluminio lo que hizo fue básicamente limitar la entrada del aluminio chino a los estados unidos a través de barreras arancelarias y no arancelarias le impuso aranceles a todo el mundo con el ánimo de de proteger a la industria del aluminio y del acero también pero estamos hablando del aluminio proteger a la industria de aluminio americana porque se definió que la industria del aluminio era una industria estratégica y que eeuu tendría que tener una posición mucho más robusta de la que ya tenía debilitada pues a lo largo de la apertura comercial de los estados unidos entonces establecen estas barreras pero sucede que esas barreras no aplican ni para canadá ni para méxico porque atrae por virtud del temec méxico tiene un acceso libre igual que canadá a los estados unidos sin aranceles y entonces todo esto que es toda esta estrategia lo que hace es que favorece enormemente a los fabricantes americanos y diría yo a los fabricantes norteamericanos incluyendo a méxico y a canadá que ahora tenemos el acceso a ese mercado un acceso preferente y lo que tenemos como resultado es que realmente la que tenemos un mercado pues para nosotros para nuestro tamaño ilimitado y que solamente nuestro techo es la capacidad de producción en la medida en la que nosotros podamos producir podamos vender todo lo que producimos está vendido correcto y esto qué perspectivas tienes tiene almexa y es la planta más grande de aluminio plano en hispanoamérica ustedes son los más grandes que podríamos platicar un poco tú cómo ves almexa en los siguientes años y por qué son hoy los líderes en hispanoamérica en este producto el negocio de la fabricación del aluminio plano es un negocio complicado no es un negocio sencillo requiere de mucha inversión hay una barrera natural derivada de la inversión que es necesario hacer para entrar ahí hay una barrera tecnológica y hay una barrera también de tiempo o sea si alguien quisiera poner en méxico la capacidad que hoy tiene almexa vamos incluyendo veracruz tendría que invertir muchísimo dinero estamos hablando de cientos de millones de dólares que tendría que invertir tendría que pasar varios años quizá cuatro o cinco años para lograr consolidar eso y además este adquirir la tecnología de terceros entonces es una barrera que protege digamos almexa una barrera que le da su propia circunstancia industrial para para pues tener una circunstancia privilegiada en los próximos los próximos años yo veo almexa en primer lugar desde luego entrando en vigor veracruz y estando en plena capacidad almexa será uno de los principales laminadores de américa ya no hablamos de hispanoamérica sino de américa en su conjunto desde luego no seremos el primer lugar porque están todos los grandes laminadores americanos pero estaremos a lo mejor en un quinto o sexto lugar a nivel de américa lo cual nos hace un jugador muy interesante con un posicionamiento muy interesante y nos vuelve y eso es una cosa que está ahora sí que en el como le dicen en el back burner este nos vuelve muy interesante la posibilidad de buscar alguna alianza muy importante con alguno de los grandes laminadores los verdaderamente grandes laminadores porque vamos a representar vamos a hacer una un activo muy interesante para mostrar un socio estratégico que nos ayude a dar el siguiente paso porque ahorita bueno lo que estamos viendo este paso que llevamos a dar pues ya lo tenemos encima ya estamos pues preocupados y ocupados por lo que va a suceder el próximo año que es un sin fin de cosas pero bueno pasando esto la obligación del consejo de administración es pensar bueno y qué va a venir dentro de cinco años entonces yo veo el mexa como siendo un jugador muy interesante en el mercado del aluminio plano y el aluminio plano es un producto que es está en todos lados y cada vez va a estar más en todos lados si y esto lo veíamos del del aluminio no porque está en la industria automotriz ya sea de coches tradicionales o eléctricos en qué otros en qué otras industrias en en qué otros productos está porque el aluminio lo vemos pues a diario lo tenemos en en todos lados el aluminio tiene varios varias formas de fabricación una de ellas es el aluminio plano otra sería el extruido otra sería el inyectado pero digamos el aluminio plano que es la lámina de aluminio para decirlo más más este fácilmente la lámina de aluminio que va desde una una lámina de un espesor delgadísimo que es un foil de aluminio un papel de aluminio lo encuentras por ejemplo en la industria alimenticia y en la industria farmacéutica todos los blisters de medicinas o las tapitas de yogurt o todo lo que está alrededor de los alimentos que es una capa de aluminio es aluminio plano llevado a ese extremo todo lo que ves en las latas de refresco de cerveza pues es aluminio plano que lo troquelas es un pedazo de aluminio plano lo troquelas y lo conviertes en una lata no más imagínate lo que hay en latas de aluminio para cervezas y refrescos en todo el mundo automóviles los automóviles cada vez llevan mucho más aluminio y no es solamente el aluminio de la carrocería el aluminio tiene muchísimas partes internas compuestas de aluminio plano el piso del coche las partes interiores los protectores del motor este la ca las protectores de la cajuela todo eso es aluminio plano troquelado que se hace una autoparte para para formar un automóvil en la construcción las fachadas hay muchísimas fachadas ya que están hechas a base de aluminio una fachada icónica en méxico es el museo sumaya todo ese ese forro que tiene es de aluminio nuestro en la industria de seres domésticos pues los refrigeradores las estufas las ollas los sartén todas están hechas a base de aluminio algunos de acero otros de aluminio y digamos son los metales que compiten con diferentes características pero están presentes los dos en esos sectores bien te lo encuentras todos los días si es un enorme potencial que tienes de crecimiento y bueno ya terminamos de hablar de la parte de aluminio pero ahora porque no pasamos y a platicar de basconia brand si como la vez y qué perspectivas tiene las cosas fue el origen de la compañía fue empezó esta en esta empresa comenzó haciendo en seres domésticos allá por este imagínate la época de la mera revolución mexicana hoy es una empresa que es la líder absoluto en los productos de seres domésticos menores no eléctricos porque no producimos nada eléctrico todos productos que están fundamentalmente alrededor de la cocina y somos el líder porque pues todos nuestros productos están en todas las casas de méxico y no funcionamos en cuatro categorías fundamentales la categoría de cocción la categoría de preparación la categoría de mesa y la categoría de consumibles y son categorías en las que tenemos diferentes posicionamientos estamos mucho mejor en cocción que en mesa por ejemplo pero tenemos esta nueva categoría de consumibles en la que es es una unidad de negocio con un potencial gigantesco en la que apenas estamos rascando la superficie basconia también tiene un futuro muy interesante porque además hay dos mercados que estamos atacando con muchísima fuerza uno es el mercado de los en los eeuu nosotros decidimos abordar el mercado eeuu y no es la primera vez que lo intentamos pero hemos aprendido mucho y o creemos que hemos aprendido mucho abrimos ya oficinas en eeuu centros de distribución estamos empezando a operar y estamos muy confiados en que vamos a tener respuestas muy interesantes pronto rompiendo ese cascarón del mercado americano el potencial es enorme porque es un mercado nosotros actualmente exportamos eeuu pero lo hacemos lo hacemos como una empresa mexicana que exporta eeuu aquí lo estamos haciendo como una empresa que se establece en los eeuu empieza a vender desde allá rompiendo ese cascarón la el potencial es enorme por él simplemente por el tamaño del mercado el otro mercado que estamos atacando es el ecommerce el ecommerce está teniendo en méxico y en el mundo en general pero el caso de méxico es muy particular que méxico traía cierto rezago en la parte de ecommerce hace dos tres años los sistemas de distribución no eran los mejores la gente no acababa de comprender a plenitud el comercio electrónico pero viene la pandemia y entonces la gente descubre el comercio electrónico le pierde el miedo le agarra el gusto y ha sido un despegue fenomenal se han resuelto muchísimos temas de logística que estaban muy atorados y ahora el comercio electrónico empieza a figurar ya en muchas empresas como un factor como un canal de venta muy relevante que antes era un pequeño canal de ventas ahí era una curiosidad hoy es un canal de ventas de gran importancia nosotros este año esperamos vender en comercio electrónico el 5% de nuestra venta acabamos de obtener un premio por el nuestra página este directo consumer que es es una página muy bien hecha muy bien construida estamos por abrir un almacén dedicado 100% de ecommerce porque pues hasta ahorita veníamos operando con nuestro almacén tradicional y haciendo florituras para poder atender este mercado que tiene sus características de operación muy particulares bueno finalmente ya estamos por abrir el nuestro almacén especializado en ecommerce que va a trabajar 24 7 para atender ese mercado entonces son dos grandes canales que junto con este nuevo unidad de negocio de consumibles van a transformar a basconia brand de manera muy atractiva en los próximos años oye y podríamos profundizar un poco más en qué son los consumibles porque la cocción o sea la preparación y la mesa son productos muy definidos pero ahorita nos comentabas que el negocio de consumibles tiene un enorme potencial de crecimiento que son los consumibles lo consumibles es por así decirlo lo que consumes todos los días que consumes por ejemplo un típico de nosotros con lo cual nosotros abrimos esta categoría es el papel aluminio el papel aluminio que está en todas las cocinas y todo mundo lo usa para muchísimas cosas lo usa para cocinar para envolver un sándwich para proteger algo que guarda en el refrigerador y se consume y compra rollitos y rollitos y rollitos de aluminio porque pues es un producto es precisamente un consumible pero hay muchos otros por ejemplo estamos ahorita lanzamos a las bolsas resellables estas bolsas que ahora se utilizan mucho para llevar el sándwich para guardar cosas también en el refrigerador pero una bolsa de plástico transparente resellable y que tienen características muy particulares estas que lanzamos que pues pensamos que acaban siendo mejores que la competencia que todo mundo conoce pero que no quiero ni mencionar su nombre bueno este es otro ese es otro consumible y así te encuentras muchos bueno el este digo una servilleta por ejemplo es un consumible de cocina y de mesa la servilleta de papel me refiero no estamos yendo en esa dirección pero ese es un consumible típico compras y cada vez que vas al súper compras eso no cada vez que vas al súper compras un sartén pero cada vez que vas al súper compras un consumible ya oye y y dónde ves terminando ya de platicar en el en el en el tema de basconia brands cuántas marcas más o menos tienes porque entiendo que que los productos tienes una gran variedad de marcas que no necesariamente dice dice basconia si por eso la compañía le llamamos basconia brands para dejar claro que basconia brands es un paraguas de marcas las dos principales marcas que manejamos son la marca eco y la marca basconia que son digamos nuestras marcas líderes que son las que dominan el mercado mexicano básicamente en todos los sectores este del rango medio de precios el que vas con alrededor de ellas tenemos marcas o que son licenciadas o que son propias de nosotros o que usamos bajo como dato con nuestros socios tenemos unos socios americanos que es una empresa que se llama life tan brands que tiene muchas marcas también y tenemos convenios para usar bajo como dato o sea bajo préstamos sus marcas entonces hola o pagamos regalías o son nuestras o nos las prestan entre comillas por así decirlo y ahí hay marcas muy interesantes que mucha gente conoce la marca farber bueno es una marca muy conocida de los que usamos bajo un contrato de acomodato la marca kitchenaid que es una marca hermosísima de muy alto nivel que usamos bajo bajo licencia de huirpo la marca presto que es una marca de ois express es una marca propia entonces son digamos tres marcas por decir si rápido que también son sumamente conocidas en cada uno de los tres segmentos que te comento y abajo de ellas hay una docena de marcas adicionales que que son de mucho menor importancia pero nos ayuda a condimentar nuestra nuestra oferta y a presentarle sobre todo a presentarle al comprador este una oferta completa que el comprador tenga la el comprador me refiero al comprador que trabaja para una tienda de servicio para una tienda departamental digamos que una cosa yo distinguimos al comprador del consumidor el comprador tiene la enorme ventaja de tener un proveedor que le surte una gran cantidad de productos y eso se convierte en una ventaja pues muy importante a nosotros sí bueno eso es tienes un un enorme un enorme potencial de de crecimiento en también en la parte de vasconia brands y muchas veces hemos platicado tú y yo hacia dónde hacia dónde va o hacia dónde debería de ir el grupo vasconia y cuál es tu visión tú dónde quieres ver a vasconia en cinco años mira yo creo que la 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 digamos que a nivel a nivel operativo ya hablamos de los planes de almexa y de vasconia brands y digamos que mi misión fundamental es hablando de las operaciones de las compañías es lograr que estas dos unidades de negocio logren esos objetivos que almexa este logre su objetivo de de crecimiento este tan grande que estamos esperado y que lo logre con éxito y generando los ingresos que todos esperamos y que vasconia brands logre su penetración en eeuu que logre crecer en comercio electrónico como pensamos que la categoría de consumibles verdaderamente agarre la atracción que esperamos digamos que esa es la la misión que tenemos a nivel de la dirección general del grupo vasconia es que las dos unidades de negocio crezcan hacia los próximos cinco años también otro tema que es sumamente importante yo diría que son son dos una yo quisiera ver a grupo vasconia con un grupo directivo todavía más fortalecido que sea una lugar de mejores oportunidades para la gente que trabaja ahí y para para que logremos verdaderamente crear una maquinaria que funcione que se retroalimenta sí misma en la parte del capital humano eso me parece es otra de las tareas fundamentales que me toca atender y la otra que es un tema funda este interesantísimo y que ha cobrado una importancia enorme que es el tema de sustentabilidad yo quisiera vernos como una compañía mucho más comprometida con sus metas y objetivos de sustentabilidad ahora que hicimos la oferta pública una de las cosas que me sorprendió gratamente fue el enorme interés que despertaba el tema si no hubo una sola presentación que hiciéramos en las que no se tocara el tema de sustentabilidad y responsabilidad social entonces sí creo y es una de las reflexiones que hicimos en la compañía como parte del resultado de la emisión oye tenemos que trabajar en tener un ataque al tema de sustentabilidad mucho más importante mucho más robusto y en esos tantos estamos trabajando en en armar un área interna de ya tenemos muchas acciones de sustentabilidad y responsabilidad social siempre hemos estado metidos en el tema de una de otra forma lo que yo creo que hay que hacer ahora es que todas esas acciones aisladas tendrían que estar en un paraguas y en un programa de largo plazo y además ese programa hacerlo más ambicioso eso es algo que que es otro tema que he discutido con con todos los este colaboradores y ahora que tenemos el consejo de administración el próximo viernes es uno de los temas centrales del consejo tenemos que tomar la decisión de decir abordemos el tema de sustentabilidad y responsabilidad social con mucho mayor vigor porque es lo que está pidiendo todo mundo y además es una responsabilidad si es algo que es una responsabilidad de nosotros frente a nuestras generaciones que vienen adelante claro oye regresándome al tema al tema de de basconia brands todo el mundo conoce muy bien las marcas basconia y eco pero eco es una marca americana podrías platicarnos un poquito más de eco eco es una marca norteamericana nació en los eeuu es una marca que nació por ahí de finales de los mil ochocientos y se convirtió en eco son las iniciales del 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 fundador era edward katzinger and company caseo y este hombre funda esta compañía de los eeuu y se hace el 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 rey del tema de seres domésticos menores en todos se hace verdaderamente dominante en el mercado y después cae desgracia y la compañía se empieza a ser más chica más chica más chica más chica nosotros compramos los digamos que la parte mexicana de la marca por ahí de hace unos 30 años compramos la parte mexicana de la marca y entonces se hizo eco méxico se independizó de lo que estaba sucediendo en eeuu entonces eco méxico y eeuu no tenían nada que ver al poco tiempo hicimos un convenio con los americanos de que cuando menos usamos el mismo logotipo que usamos las mismas la misma diseño de marca no para que no confundir aunque éramos empresas completamente independientes eco méxico y eeuu después logramos después comprarles la parte de la marca para centroamérica colombia y el caribe entonces hace algunos años compramos eco la marca eco para centroamérica y colombia y algunas partes del caribe y bueno eso nos ayudó a que entonces pudimos porque la marca eco es una marca que se hizo muy conocida la marca que reconocen plenamente en centroamérica de la época la queda americana y bueno entonces ya la compramos y es parte de lo que son nuestras exportaciones hoy a centroamérica se hacen con esa marca y luego finalmente hace este dos tres años logramos comprar lo que quedaba de la marca en eeuu digo lo que quedaba porque aquella empresa americana empezó a hacerse más chica y más chica más chica y la marca empezó a hacerse chiquitita entonces nosotros dijimos sabes que me interesa compramos la marca y compramos la marca eco en los eeuu y de hecho ya compramos tenemos los derechos ya para registrarla en todo el mundo el mercado francamente más interesante son los eeuu y ese fue digamos la piedra de el pie de playa el comprar la marca fue el pie de playa para decidirnos si ahora vamos a montar una compañía en los eeuu porque lo que hacíamos de exportar desde méxico bueno pues si nos funcionaba pero no es igual que estar establecido allá con funcionarios americanos que entienden el mercado americano entonces esta marca ahora que tiene que fue originalmente propiedad de inversionistas americanos ahora es propiedad de pasconia de pasconia y bueno me parece que es un activo pues muy interesante para el la incursión en el mercado americano correcto y otra pregunta jose ramón es desde tu perspectiva porque un inversionista debería de tener una debería tener acciones de grupo basconia en su portafolio de inversión mira yo yo creo julio que la tesis de inversión es sumamente sencilla es una acción con crecimiento y con valor estás participando en una empresa que tiene dos unidades de negocio que son unidades de negocio líderes en su sector que trae planes de crecimiento muy bien cimentados a largo plazo y que además ha tenido siempre un gobierno corporativo muy robusto y de un gran sentido de respecto a los inversionistas nosotros somos una compañía que ha pagado dividendos todos los años desde que me acuerdo nunca hemos dejado pagar porque pensamos firmemente es una convicción que tenemos las compañías tienen que pagar dividendos dividendos en efectivo si pueden pagar dividendos en acciones también pero dividendos en efectivo todos los y aunque sea poquito pero algo tienen que pagar y eso es algo que venimos haciendo entonces es una es como digo la tesis de inversión es muy sencilla es una acción con crecimiento y con valor intrínseco muy importante perfecto no con esto jose ramón terminamos esta sección y ahora le voy a pasar la palabra a lilian para que nos coordine las las preguntas que haya claro con gusto gracias julio tenemos varias preguntas este si quieres empezamos con la primera jose ramón y es qué tan sostenibles son los crecimientos que pudimos observar durante la primera mitad del año mira es muy buena pregunta lilian nosotros tenemos una perspectiva que que de que el crecimiento va a continuar la verdad es que este crecimiento explosivo del primer semestre ha sido muy importante y quizá no te mande que digo veamos que el primer trimestre del del año crecimos casi el 100% contra el año pasado eso no es fácil de sostener pero si creemos vamos a tener indicadores de crecimiento muy importantes hacia adelante digamos lo que resta del año pues lo estamos muy cercano y pensamos que ahí va a estar un crecimiento pues muy muy atractivo hablando hacia adelante bueno ya comentaba yo hace un rato que en el caso de almexa el problema de almexa no el problema sino la circunstancia que tiene es de que su techo de ventas es su capacidad de producción entonces ahí pensamos que tenemos muchísima carrera por delante porque a la hora que destapemos la capacidad de producción de veracruz que obviamente no la puedes destapar al 100% de la noche a la mañana hay una rampa de crecimiento que calculamos que nos va a tomar entre dos y tres años por ser muy conservadores ojalá y sea menos pero tenemos ahí crecimiento por delante pues muy muy importante y en el caso de bascón y abraz también estamos muy optimistas de lo que estamos viendo en estos acercamientos que ya llevamos ya llevamos seis meses de estar trabajando allá con gente de allá y tenemos ya acercamientos muy interesantes y muy prometedores entonces yo francamente pues muy optimista del crecimiento que vamos a tener no digamos este año que este año pues ya estamos en julio ya tendré ya tenemos más o menos visto el resto del año si no sucede nada este catastrófico que esperemos o que no pero en años subsecuentes estamos sumamente optimistas muchas gracias jose ramón a todos los participantes los invitamos a que envíen sus preguntas a través del chat y este hay otra hay varias preguntas la que sigue es cuál es la fecha que tienen anticipada para terminar la nueva planta de aluminio en veracruz y cuando inicia operaciones porque veracruz fue elegido y en qué ciudad será si el bueno nosotros la planta veracruz tiene dos grandes secciones la sección de fundición y la sección propiamente de la minación nosotros pensamos que vamos a hacer las pruebas de la minación a finales de este año y arrancar producción principios del próximo año la parte de fundición va como dos meses después por diferentes razones pero no pero digo no importa que vaya después porque mientras la planta de la minación puede arrancar con suministro de terceros entonces digamos que ese es el calendario de de arranque de la planta estaremos en si todo sale conforme a los planes y todo indica que así será arrancando producción producción real para mercado principios del año que entra excelente planta se escogió en veracruz porque originalmente esta planta fue una coinversión con un grupo italiano que originalmente ya tenía el plan de negocios de poner esta planta en veracruz porque la planta está orientada fundamentalmente a exportación la planta de veracruz está fundamentalmente orientada al mercado de exportación y por eso se puso ahí porque ahí tienes en primer lugar la disponibilidad de chatarra y la disponibilidad de despachar el producto muy muy fácilmente está en veracruz veracruz en el puerto excelente muchas gracias otra pregunta nos puedes bueno preguntan que cuál será el principal producto que se va a exportar en la nueva planta veracruz y hay otra pregunta muy ligada a esto que dice si nos puedes platicar un poco más del contrato de novelis y qué implicaciones tiene el principal el el primer no el principal el primer producto de exportación va a ser lámina laminada en caliente que se va a exportar precisamente a novelis que es uno del laminador más grande del mundo y es una lámina que es que vamos a dejar terminada hasta laminación en caliente le faltaría la laminación en frío pero para la laminación en frío nos faltan varios meses más entonces lo que vamos a vender la novelis es lámina laminada en caliente y digo la implicación que tiene es muy interesante para empezar novelis pues tenemos firmados con ellos la venta de toda la producción del año que entra de un turno de la planta pues bueno pues esa es una implicación muy interesante nos hace establecer una relación comercial con ellos pues francamente muy interesante ahorita que hemos estado ya digo ellos ya empezaron a trabajar con nosotros en conocer la planta más a detalle conocer los procesos etcétera y además hay una gran transferencia tecnológica en estos procesos porque están tratando dos laminadores entre sí un laminador el mexicano en este caso proveedor en este caso del americano que el americano pues sucede que es el más grande del mundo entonces hay una transferencia tecnológica hay muy interesante porque aprendes mucho de estas grandes empresas en este proceso de ser su proveedor entonces la verdad también es algo muy muy interesante y ese será digamos con lo que nos vamos a estrenar ahora sí que todo el objetivo está puesto en tenemos que terminar para poder surtir empezar a surtir el contrato de novelis excelente muchísimas gracias José Ramón nos puedes platicar a qué otros sectores se va a surtir esta planta de Veracruz bueno digamos que todo el primer año todo 2022 estaremos surtiendo básicamente el mercado que se llama de hot roll que es lámina laminada en caliente esa será digamos la misión de la planta de 2022 2023 ya tendremos la lámina laminada en frío y ahí el sector fundamental son dos sectores fundamentales el sector automotriz donde ya digo nosotros somos proveedores del sector automotriz y eso de alguna manera nos facilita el camino porque ya sabemos por dónde y hay un enorme interés porque los automóviles cada vez más llevan aluminio plano en sus carrocerías y en sus cuerpos y el sector de construcción el sector de construcción es un sector gigantesco el sector particularmente el sector americano de construcción lleva muchísimas partes de lámina de aluminio y es un mercado pues muy estable es un mercado de márgenes conservadores pero sumamente grande y sumamente estable entonces digamos que ya 2023 en adelante serían los dos principales mercados de Veracruz excelente muchísimas gracias a ver me voy a seguir con Almexa y luego me paso a las preguntas que mandaron de Baskoni a Brands preguntan del sector automotriz si son proveedores exclusivos de alguna armadora o cómo compiten contra otros jugadores en el mercado no nosotros no somos proveedores de armadoras somos proveedores de autoparteras nosotros hoy por hoy lo que lo que vendemos al sector automotriz es una lámina especial para producir una cosa que se llama el heat shield que es una lámina protectora de calor que protege el compartimiento de pasajeros del calor que despide el motor y la caja de velocidades ya en los coches modernos está muy oculto pero si le escarbas un poco encuentras que entre el motor y la caja de velocidades y el comportimiento de pasajeros hay una especie de escudo de aluminio ese escudo está fabricado con lámina que hacemos nosotros es una lámina que tiene ciertas características yo te diría que prácticamente todos los heat shields que se fabrican hoy en México llevan lámina de nosotros entonces digamos que nuestros clientes son los fabricantes de esas autopartes ok este perfecto muchas gracias a ver una pregunta de Baskonia Brands ¿tienen alguna expectativa para el segmento de e-commerce de largo plazo? sí la verdad es que tenemos grandes expectativas del sector de e-commerce porque hemos visto la explosión que está sufriendo el mercado en el sentido de que está creciendo a pasos agigantados y no solamente para nosotros sino para todo el mundo para darte una idea nosotros el año pasado el e-commerce representó bueno hablamos del año antepasado el e-commerce representó más o menos no llegó al 1% de las ventas apenas si movía la aguja este año pensamos que va a llegar al 5% de la venta total o sea ya empieza a ser un sector que te empieza a mover la aguja por ejemplo nosotros le deberemos de vender una cantidad así como el 5% se la debemos de vender a Soriana o sea todo grupo Soriana te compraría lo mismo que estaríamos ahorita vendiendo al e-commerce este año pero ese porcentaje irremediablemente va a seguir creciendo porque creo que el comercio electrónico llegó para crecer no llegó para quedarse llegó para crecer y realmente pues todos todos los que estamos aquí los que nos están oyendo pues la mayoría hace dos años comprábamos muy poquitas cosas en e-commerce y hoy todos compramos muchas cosas en e-commerce es un fenómeno fantástico excelente excelente muchas gracias este a ver preguntan ahorita hay varias más ¿cuál es el indicador ESG de Grupo Baskonia? es de lo de lo de sustentabilidad sustentabilidad nosotros no tenemos un indicador formal porque como explicaba yo hace rato con Julio no nos hemos calificado con las empresas que califican los programas de sustentabilidad pero es algo que ya vamos a iniciar la realidad es que como dije a mí me sorprendió muy gratamente el enorme interés que hay por el tema entre los inversionistas no hubo una sola presentación en la que no nos preguntaran del tema y al grado que estoy llevando un acuerdo al consejo este viernes que tenemos consejo de administración para que creemos el área de sustentabilidad en la compañía y empecemos a organizar todo lo que ya estamos haciendo porque desde luego que estamos haciendo cosas pertenecemos a empresas socialmente responsables y empresas seguras y empresa limpia y tenemos una fundación que hace apoya diversas causas nobles y además tenemos sistemas de tratamiento de humos y hacemos muchas cosas pero no están en un marco que digas este es el programa de sustentabilidad de Grupo Vasconia entonces lo que estamos haciendo ahora es precisamente aprobar la creación de un área que se dedique a eso y que obviamente busque tener el mejor indicador posible lo más rápidamente posible excelente que buena noticia a ver dos preguntas más ¿cuáles son las caídas más grandes que ha tenido Grupo Vasconia? los retos más complicados mira pero es una pregunta muy interesante siempre te trae grandes aprendizajes yo diría que una de las caídas más grandes que hemos tenido fue la de la pandemia aunque fue muy breve fue una caída donde lo que pasó el segundo trimestre del año 2000 2020 fue impresionante o sea las ventas se cayeron 60% en el trimestre entonces sí fue algo muy 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 delicado muy importante nosotros no habíamos aplicado el concepto de jornada reducida pues yo no me acuerdo la última vez que lo hicimos a lo mejor llevábamos 20 o 25 años de no tener una problemática de jornada reducida y la tuvimos que aplicar con carácter preventivo por cierto al final del año como el año salió muy bien le pagamos a la gente la parte de la jornada reducida aunque pues no se trabajó pero se la pagamos de todas maneras porque al final del año el año cerró muy bien pero fue un tropiezo realmente muy importante de grandes aprendizajes aprendimos muchas cosas el año pasado y yo creo que salimos con una mejor empresa otro tropiezo así muy grande pues fue que yo me acuerde pues 1995 fue la gran crisis del 95 que fue sí fue un susto terrible y y donde pues la verdad es que no sabíamos y que iba a pasar al día siguiente y fue un tropiezo muy grande en aquel entonces digo tú yo creo que no te acuerdo Lilia pero fue fuerte fuera de esos así de grandes tropiezos que que siempre hay problemas y siempre hay tropezones digamos pero así caídas fuertes que digan híjole ¿cómo voy a salir de aquí? fue esa del 95 quizá la la crisis del 2008 fue 2008 también la crisis inmobiliaria de Estados Unidos que también nos dio una sacudida enorme en la economía mexicana creo que ese año tampoco crecimos o decrecimos ese año también fue una cada importante pero sabes que como dicen por ahí nunca hay que desaprovechar una buena crisis porque las crisis digo esto es fácil decirlo ya que la pasaste cuando estás en medio de la crisis no quieres saber de ella pero ya que la pasaste dices pues la verdad sí aprendimos mucho y sí salimos fortalecidos y sí creo que somos una mejor empresa después de esas crisis excelente una última pregunta ¿qué riesgos ves hacia adelante? ¿qué te preocupa José Ramón del Grupo Asconia? pues mira este no me gusta decir que las cosas me preocupan porque siempre digo no te preocupes ocúpate entonces ¿en qué estamos muy ocupados? estamos muy ocupados en lo que ya dije en que los planes de corto plazo que ya hemos platicado mucho aterricen perfectamente no podemos controlar lo que no podemos controlar el entorno político el entorno macroeconómico son cosas que salen de nuestro control hay que hacer bien nuestra tarea y bueno pues que los demás hagan la parte que les toca yo creo que si nosotros hacemos bien nuestra tarea nos saldremos bien librados de cualquier cosa que de cualquier contingencia que haya hacia adelante como ha pasado pues desde hace 110 años nada más excelente bueno en caso de que haya quedado alguna pregunta pendiente nos acercaremos por correo para enviarles la respuesta y bueno José Ramón muchísimas gracias por la entrevista por tus respuestas y gracias a todos por su participación les cedo la palabra a Julio Serrano gracias Lilian José Ramón que platica tan interesante con mucho gusto tuvimos hoy reportaste que buen reporte lo vuelvo a repetir y bueno aquí estaremos te quiero volver a invitar en unos meses para que platiquemos de cómo va o cómo cerró el año sí espero que a rendir buenas cuentas y pues qué gusto y muchas gracias a todos ustedes a nuestros clientes a nuestros asesores muchas gracias por haber estado con nosotros los esperamos el próximo martes 27 con la entrevista a Luis Barrios de HCI muchas gracias nos vemos